Alza tus ojos José y pide a tu Dios divino Alza tus ojos José y pide a tu Dios divino Pide con amor y fe agua para tu cultivo Pide con amor y fe agua para tu cultivo Que tu cosecha José es el sustento de tus hijos Que tu cosecha José es el sustento de tus hijos Opa 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 José Anillo Siempre es el patio de yuca El asadón y el machete son tus más fiel compañero Porque con ellos defiende el cultivo de tu suelo Porque con ellos defiende el cultivo de tu suelo Pero José si no llueve habrá cosecha y dinero Claro que ese es para todos los campesinos Opa Opa Si hace buen tiempo tendrás Plátano, yuca y maíz Si hace buen tiempo tendrás Plátano, yuca y maíz Tabaco para fumar Ya me juega o jolín Y entonces vivirá En su rancho mi feliz Y entonces vivirá Y entonces vivirá En su rancho mi feliz Oye esto José Ochoa Espérame en Gallo Bueno Casa Romero Dígase bajo ¡Gracias! ¡Gracias! Si no nos llueve José La cosecha está perdida Si no nos llueve José La cosecha está perdida Entonces reanía en usted De la vida campesina Entonces reanía en usted De la vida campesina Y ya si pierde la fe Quiere acabar con su vida Y ya si pierde la fe Quiere acabar con su vida ¡Gracias! 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 Epa, es pa' que sepa Que yo me tiro con chapela, cablebuje Gracias por ver el video